Sigo buscando el porqué Tú fuiste aquí dejando un abismo entre tú y yo No te he podido olvidar No sé si a ti te pasa lo mismo Toda mi vida cambió Me falta tu amor Tal vez olvidarte sea mejor Pero no puedo engañar Este corazón espera por ti Y vuelve Quiero sentirme en tus brazos Quiero besarte los labios Por siempre quedarme a tu lado Vuelve Sabes que tú me haces falta Las penas crueldas Quiero sentirme en tus brazos Tal vez olvidar Tal vez olvidarte sea mejor Pero no puedo engañar Este corazón Este corazón espera por ti Vuelve Vuelve Tú me haces falta Tú me haces falta Espera Es cruel Vuelve 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 Llena de amor Mi vida Mi vida Quiero sentirme en tus brazos 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 Quiero sentirme en tus brazos